Estamos muy orgullosos por poder montar nuestra séptima edición de Básquetbol Sin Fronteras y regresar por segunda vez a Argentina. Y con este evento realmente es celebrar lo que es el Básquetbol en Argentina, la marca que ha dejado en la NBA, lo cual está presente aquí con nosotros. Aprovechen chicos este momento, sáquenle jugo a las piedras, porque me quedo en Pepe, en Pablo, en Manu, en Luis y en todos los jugadores de la NBA. Ellos algún día habrán tenido también el sueño de todos y cada uno de ustedes. Hoy son grandes estrellas del firmamento, no ya del básquet de FIBA, sino del mejor básquet del mundo que es la NBA. Primero es un gran honor, porque gracias a nosotros y a lo que lo representamos para la NBA, la NBA nos elija Argentina nuevamente para venir acá. Eso es lo que primero me hace sentir bien. Y después, bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, qué tipo de relación tengo con los chicos, qué les puedo enseñar, qué puedo sacar de ellos, de los otros entrenadores. Yo no me voy a quedar los cuatro días, pero de los primeros dos seguramente yo también aprenderé y compartiremos cosas juntos. Está bueno que podamos hablar con ellos, compartir experiencias, enseñarles algún que otro truquito que podamos haber aprendido en estos años y que ellos se vuelvan a sus casas un poquito mejor y con una experiencia mejor y que les sirva. Manu, ¿qué referencia tenés de los chicos argentinos que van a participar? Muy pocas, muy pocas, porque nosotros estamos mucho tiempo fuera del país y no los vemos y no compartimos mucho con ellos. Así que esta es una buena oportunidad para conocer a los chicos nuevos que están saliendo y a su vez también los de otros países. Pero poder prestar un poco más de atención a los chicos del país es una buena oportunidad. Es una gran oportunidad para aprender cómo piensan ellos. Creo que los cambios que han habido en los últimos 10 o 15 años en el mundo hace que prácticamente es otro mundo y poder tener esta posibilidad de interactuar hace que para mí es una gran posibilidad eso, sobre todo para escucharlos, para preguntarles y para tratar de entenderlos y ver cuál es su visión del mundo. Buenísimo para el país, para el básquet argentino. Así que contentos, vamos a aprovechar a pasar tiempo con los chicos, a que lo pasen bien, a que disfruten y disfrutar todo. No les vamos a enseñar a jugar básquet en tres días, pero sí que se lleven algunos conceptos, algunos aspectos de trabajo que nosotros utilizamos para nuestro día a día, que le podamos transmitir a ellos y que les sirvan para cuando vuelvan a sus equipos, a sus casas. Lo importante es eso.